Pues como acaban de ver, acaban de sacar el trailer del episodio 36 y pues la verdad es que ya sé que hay algunas personas que hicieron la video reacción pero quiero verlo por mí misma y también quiero sacar mis propias conclusiones y vamos a dar una pequeña teoría al final, así que comencemos Desde que Amber te sorprendió en los brazos de tu chico El instituto entero solo habla de eso Básicamente se me hace un poquito raro que digan que todo el instituto representa unos 10 a 15 estudiantes Creo que se van a hablar de eso, pero no se me hace un tema tan tabú como para que estén todos ahí hablando, como que el chisme, el chisme A mí me han pasado parejitas de novios que dicen, ah, fíjate que Marcela y Omar están andando pero no más, hasta ahí se queda, pero parece que es un chisme muy grande ¿Ok? Parece que es un chisme muy grande Pero tú tienes algo más importante en la cabeza Han detenido a Armin Hijo de su... Me estoy riendo, pero porque se puso la piel de chinita ahorita que salió eso de han detenido a Armin ¿Saben cómo? O sea, se me hizo la piel chinita Usted lo habló bien, pero a veces se me hizo Fue demasiado lejos con sus indagaciones virtuales Investiga junto a Alexi Pero cuidado, no siempre es agradable oír la verdad Episodio 36, el precio de la verdad Bueno, ¿a qué se enfrenta Armin? Por lo que estoy viendo, se enfrenta a una condena de 2 a 6... Digo, de 6 meses a 2 años de cárcel Por nomás un sitio web, ¿no? Pero se enfrenta de 3 a 5 años de prisión Por saquear cuentas de redes como Facebook y Twitter Youtube y todos esos Y pues bueno No sé exactamente Qué pena Pero si son páginas así de las Páginas del gobierno Páginas de las escuelas Como por ejemplo ¿No te has fijado el... ¿Cómo se le llama? No sé cómo se llama Pero aquí en México hay una... El SEGA, por ejemplo Es de mi universidad De la UACH La universidad tiene una página web Donde los estudiantes Y los profesores suben sus calificaciones Y pues se capturan varios datos Y hackear una red de esos Donde tienen datos institucionales Y también datos de otras personas De ese estilo Se enfrentan a 10 años de cárcel ¿Vale? Y no estoy exagerando No es mentira Puedes irte a internet E investigar por tu cuenta Así que ¿Qué es lo que pudo haber hecho Armin? Lo más probable es que Armin Estaba haciendo algo ilegal en la red Posiblemente Indagó Y se metió a páginas O hackeaba por dinero Yo no voy a meterme en ese asunto Algunos dicen que estaba buscando A sus padres biológicos Y la verdad es que esto Es muy descabellado Pero puede ser verdad Yo no sé ustedes que opinen A lo mejor muchos dicen Que es porque estaba buscando A sus padres biológicos En un sitio web Como los que acabé de mencionar Que son del gobierno Que son instituciones Posiblemente estaba haciendo O posiblemente Haya cometido un delito De estar comprando Y vendiendo cosas ilegales Eso es algo también muy típico Y se puede penar Por hasta 20 años Si es que estaba vendiendo Cosas al estilo Armas o drogas Ahí se cumplen ya De 20 a 25 años Creo Y la verdad es que Si es que está vendiendo Algo ilegal Posiblemente sean De ¿Cuántos años? Aproximadamente Creo que si son Si son Si no son armas Ni drogas Creo que son De 10 a 20 años De cárcel Así que si Armin Parece que está metido En ningún problema Y pues Esto es la reacción La verdad es que Está muy bueno este episodio Se va a poner Con mucho salseo Así que solo queda esperar A que salga